Las últimas adquisiciones en defensa de países latinoamericanos, parte 2 Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a las últimas adquisiciones que han hecho en materia de defensa varios países de latinoamerica en los últimos meses Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan 6 Nicaragua El pasado 22 de julio del 2021, Rusia donó un helicóptero MI-8 MTV-1, especialmente diseñado para la extinción de incendios, además de vehículos y otros equipos La entrega de la aeronave se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Nicaragua, donde acudieron el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Aviles Y al representante de la Organización Internacional de Defensa Civil y EMERCON de la Federación de Rusia, Vitaly Karinovsky El general Aviles detalló los equipos donados, un helicóptero destinado para la misión de búsqueda, salvamento y rescate, además un equipo especial para la sofocación de incendios forestales, 15 vehículos todoterreno destinados para fortalecer las capacidades de la defensa civil y de rescate Recordemos que en el 2009, Rusia también donó dos helicópteros MI-17 a Nicaragua 5 Argentina El 27 de septiembre del 2021, la Base Aérea Militar, Chamical, de la Fuerza Aérea Argentina, recibió dos sistemas aéreos militares remotamente pilotados, SAMIRP, modelo AR-1F-PUO, con sus respectivos sistemas de control de tierra, de apoyo al vuelo y contenedores de traslado La entrega de las unidades fue realizada por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, con personal del Centro de Investigaciones Aplicadas El AR-1F-PUO es un sistema denominado como Vehículo Aéreo No Tripulado Clase 1 de Propulsión Eléctrica Entre sus características principales se destaca su bajo costo de operación, permitiendo el entrenamiento de los operadores como paso previo para poder emplear sistemas de mayor complejidad y tamaño, como los sistemas Clase 2 Posee una autonomía de 40 minutos y un radio de acción de 10 kilómetros, pudiendo despegar y aterrizar en pistas no preparadas 4 La Gran Parada Militar 2021 fue el escenario elegido por la Brigada de Operaciones Especiales Boel Lautaro del Ejército de Chile, para presentar oficialmente su nuevo fusil ARAT de 5,56x45mm fabricado por la empresa israelí WAPAN Industries IWI Esta arma de asalto liviana, multicalibre y modular, está basada en la plataforma AR-15 y reemplazará de manera gradual al fusil M4, que ha sido utilizada por esta unidad por más de una década El ARAT está disponible en las versiones con cañón de 11,5 pulgadas y 14,5 pulgadas en calibre 5,56x45mm y con cañón de 9,5 pulgadas en calibre 300 Blackout El peso del ARAT de 11,5 pulgadas es de 2,98 kilos sin cargador y logra un promedio de 700 a 1100 disparos por minuto Sus materiales de fabricación de calidad y el diseño de ingeniería avanzado, otorgan a este fusil una gran resistencia a la arena, el barro, el agua, el calor y las condiciones de frío y humedad Tiene un reel picatines para el uso de distintos accesorios y admite un lanzagranadas IWI VGL de 40 milímetros 3 Uruguay La compañía uruguaya de infantería mecanizada, desplegada en la misión UNDOF de Naciones Unidas en Siria, recibió dos nuevos blindados y equipamiento para la detección de artefactos explosivos improvisados En primer lugar se entregó un vehículo MRAP turco, Katmer Siler Gizir 4x4 Esta unidad será utilizada por el equipo de desactivación de artefactos explosivos, tanto improvisados como munición que se encuentren en el área de operaciones de la misión La segunda unidad del mismo origen, pero en su variación del modelo CAN 4x4, siendo completamente blindado, con una rampa trasera para permitir un rápido despliegue del personal a bordo y será utilizado para el equipo determinado del grupo de ingenieros desplegados en la misión El Ejército Nacional de Uruguay ha adquirido distintos insumos para sus fuerzas aerotransportadas, entre ellos, 20 paracaídas no maniobrables para asalto semiautomático por un monto total de 41.800 dólares También se adquirió 15 altímetros analógicos de aguja para su uso individual 15 sistemas audibles para ser colocados en el casco del paracaidista y emitir sonidos a distintas alturas Dos plataformas de navegación para paracaidistas militares con brújula de aceite y navegador GPS Con notificaciones inteligentes y capacidad para ser utilizado con gafas de visión nocturna Y cuatro brújulas para buceo, por un total de 9.578 dólares Y por último se adquirieron dos botes militares inflables neumáticos por un total de 21.730 dólares 2. Perú El 20 de julio de 2021, la Dirección de Aviación Policial del Perú recibió los helicópteros Mi-171SH Que se adquirieron a finales de 2019 a Bielorrusia por un monto total de 43.7 millones de dólares A estos helicópteros de nueva fabricación se les ha asignado las matrículas PNP-511 y PNP-512 Una de las características principales de estos helicópteros son sus potentes turbinas VK-2503 Que integran y le permiten un margen de potencia adicional para operaciones en alta montaña Las máquinas son perfectas para operaciones antiterroristas, antidrogas y de minería ilegal Pueden trepar hasta los 6.000 metros de altura, transportan hasta 36 efectivos y 4.000 kilos de carga Y alcanzan una velocidad de 250 kilómetros por hora Los helicópteros se han producido en Bielorrusia bajo licencia de Rusia El 8 de septiembre de 2021, la Fuerza Aérea del Perú adquirió a la compañía estadounidense Eagle Support Un avión de transporte por un monto de 10,4 millones de dólares A pesar de que se trata de la compra de una aeronave de transporte de segundo uso La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú ha optado por colocar en estado de reserva Los documentos del proceso de adquisición 1. Colombia La Armada Colombiana ha adquirido la pistola de fabricación austríaca Glock 17 Generación 3 en calibres 9.9 milímetros y con capacidad de hasta 17 cartuchos Para ser empleadas por el cuerpo de oficiales de la Infantería de Marina Las nuevas pistolas poseen una recámara bloqueada Retroceso corto y alta velocidad de fuego Empleando un cañón modificado del sistema de seguro Peter Browning Y el mecanismo de disparo SAS de semi doble acción Pesa 905 gramos cargada y tiene un alcance efectivo de 50 metros La Infantería de Marina Colombiana ha incorporado el rifle de precisión Remington XM-2010 La nueva arma será empleada por los tiradores de alta precisión de esta fuerza Los XM-2010 colombianos pueden emplear los calibres 7,62 x 51 milímetros El 8,6 x 70 milímetros 338 la PUA Magnum Y el 7,62 x 63 milímetros 300 punto Wichester De acuerdo a las características de la misión y el blanco gracias a la facilidad para cambiar el cañón del arma Estos rifles tienen un alcance efectivo de hasta 1500 metros Y poseen un mecanismo de cerrojo de acción manual con tornillo rotativo Además presentan cargadores de 5, 7 y 10 cartuchos El arma está construida en una aleación de aluminio Y tiene un peso entre los 5,9 kilos y los 8,2 kilogramos cargado Con una longitud de 1168 milímetros Dispone de rieles picatinny, bipode, culata plegable y supresor de sonido silenciador El grupo de acción unificada por la Libertad Personal GAULA De las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia Han adoptado la ametralladora del tipo M249 de 5,56 x 45 milímetros Como arma estándar para sus unidades Con este nuevo armamento la unidad busca incrementar su poder de fuego Las M249 del GAULA disponen del cañón de cambio rápido, bipode plegable Pesa 10,02 kilogramos cargada con una cinta de 100 cartuchos Contando con una caixa de tiro de entre 700 a 1000 disparos por minuto El ejército colombiano ha recibido el pasado 7 de agosto 75 nuevos camiones de la marca china FAW 4x2 El Ministerio del Interior invirtió 3,5 millones de dólares para esta compra Los camiones serán empleados para el transporte de tropas, insumos y logística En el desarrollo de acciones antiterroristas y antinarcóticos Características Los FAW 4x2 se destacan por su tecnología limpia 100% de gas natural vehicular Contando con una capacidad de 17 toneladas Un motor de 240 caballos de potencia Y con unas dimensiones de 8,5 metros de largo 2,4 metros de ancho Y altura de 2,9 metros El 1 de octubre, Colombia recibió los primeros 20 vehículos blindados 4x4 M117 Guardián Donados por el gobierno de los Estados Unidos Denominado localmente como Pegaso De un total de 145 unidades Los 145 blindados llegarán a reforzar la flota de 67 vehículos M117 Guardián Que tiene en su inventario actual el ejército de Colombia Es pertinente recordar que 39 de estos vehículos fueron adquiridos tras un periodo inicial realizado en 2010 Al cual se le sumó otro lote adquirido de 28 vehículos adicionales adquiridos en 2013 Los cuales fueron ordenados con tarjetas blindadas equipadas con ametralladoras calibre .50 y lanzaranadas de 40 milímetros Los blindados poseen una excelente capacidad de transporte de tropas Al tiempo que ofrecen un excelente desempeño y movilidad Tanto en carretera como en campo traviesa Lo que les permite operar en zonas urbanas, selvas, desiertos y terrenos montañosos Su blindaje soporta el impacto de munición calibre .50 12,7 milímetros La seguridad de la tripulación está reforzada con la adición de un casco en forma de V Que resiste impacto de minas y artefactos explosivos improvisados Con esta nueva adquisición, el Ejército Nacional de Colombia contará con un total de 212 blindados M117 ¿Y estas han sido algunas de las compras y adquisiciones militares más importantes de los últimos meses de las diferentes fuerzas armadas y policiales de Latinoamérica? Si conoces de algunas adquisiciones que no fueron mencionadas en el video, coméntalo en la caja de los comentarios No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima